Gracias por escucharnos y por escuchar también a un ídolo para nosotros una canción del Maestro Morris Sábado a la noche ya cobré Y mi dinero yo me lo gané Mi madre me dice Ven y quédate Pero hoy es sábado a la noche ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Lo gastaré por ahí La invitaré a salir A recorrer la ciudad Como yo Como yo soñé Sábado a la noche ya cobré Tengo mi dinero yo me lo gané Mi madre me dice Ven y quédate Pero sábado a la noche No me quedaré Lo gastaré por ahí Te invitaré a salir Me invitaré a salir A recorrer la ciudad Como yo soñé Si no lo sabes Yo trabajo en un par de horas de mesa Sobre el camarero que te pone la cerveza Cobré la semana Y es toda mi riqueza Sábado a la noche me lo gasto en una mesa Lo gastaré por ahí No me quedaré por ahí Me invitaré a salir A recorrer la ciudad Como yo soñé Porque yo estaba Sábado a la noche 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 Yo estaba por ahí El enviado el maestro Luis Prado 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!